de esta joven, a la que yo solamente he visto en redes sociales, pero de ella he percibido como tantas ganas de hacer y ha estado involucrada en ciertos procesos de políticos actuales. Así que a mí me parece que vale la pena escucharla. Bienvenida Nicole Picharda. Gracias por invitarme, Tocaya. Sí, hoy estamos aquí, dos Nicole conversando. Nicole al cuadrado aquí. Nicole, tú te defines como activista, pero ¿de qué va tu activismo? Yo inicié el activismo cuando tenía alrededor de 5 años, por derechos, perdón, 5 años, no, 15 años, porque a los 5 años no creo que haya activismo. Hay 10 años de diferencia. A los 15 años por un tema de derechos sexuales y reproductivos. Yo, siendo adolescente, digamos que era muy inquieta en el sentido de que yo me preguntaba cosas, como por ejemplo, ¿por qué en el currículo escolar la educación sexual no existe? Entonces, como que en tu casa no te la dan, pero en el colegio tampoco. Y por qué es visto como un tabú o algo despectivo. Yo vengo de un hogar donde yo tengo padres muy, diría que abiertos mentalmente. Son muy diferentes como que aparentemente el resto de los padres de mis amigos y amigas del colegio. Y se hablaba mucho en mi casa de eso, como, ah, no, el embarazo adolescente, como problema social que es, no como problema individual. Hablábamos mucho, por ejemplo, del derecho al aborto, de por qué es importante, por qué entendemos que debe ser legal en la República Dominicana. Entonces, digamos que... Eso era un debate normal en tu casa. O sea, es algo súper raro para mí, porque era algo que yo quizá daba por hecho, como que en las familias esa era la dinámica, y luego yo salí al mundo y me di cuenta que no. Y yo dije, ok, esto es interesante, pero sí, empecé haciendo activismo por marcha de derechos sexuales reproductivos y luego por el tema de la no violencia contra la mujer. Entonces, ya inmersa en ese ambiente, ¿qué es lo que hace Nicole Pichardo ahora mismo, que la involucra también a la política, además del activismo? Sí, yo hice activismo alrededor de, desde los 15 como hasta... Yo creo que yo voy a ser activista toda la vida, pero ahora mismo yo me identifico más como una mujer política. O sea, yo soy una mujer política joven. ¿Tú crees que se acaba el activismo? No, yo creo que, de hecho, un éxito, yo creo que un político, una política exitosa, nunca deja de ser activista. Porque hay una diferencia entre los roles, por ejemplo, el activismo es más emocionalmente guiado, es más activo, tú haces, es menos solo a veces, tú tienes como más... Se siente más cercano. Se siente mucho más cercano, pero también es un tema de que cuando tú eres política, tú debes ser un poco más estratégica. Y no estoy hablando de que tú vas a ser hipócrita, ni vas a caer en demagogia, pero si tú tienes que trabajar diario con personas sentadas al lado de ti, que tienen otro pensamiento, tú no puedes comportarte con esas personas de una manera hostil, ¿entiendes? No estoy diciendo que el activismo sí es hostil, pero sí tiene un permiso para ser un poco más contestatario. La política es conflicto, es negociación, y tú no puedes quemar puentes, la verdad. Tú puedes tener aliados en unos temas, y resulta que en otros temas ellos no serán tus aliados. Y al final del día tú necesitas consenso. Y ahora que tú te defines como mujer política, ¿desde qué momento tú sientes que tú te puedes decir a ti misma? Porque a veces uno es ya las cosas, pero no se da el permiso de llamarse como tal. ¿Desde qué momento tú crees que tú te sientes mujer política? Mire, yo inicié a... yo me volví voluntaria de la campaña del diputado José Aracio Rodríguez en las elecciones del 2020. Yo me uní a la campaña un mes antes de que fueran las elecciones. Y eso fue en junio del 2020, y desde ese entonces yo no dejé la política. Un año después yo mejoramente en un partido político, y al principio me causaba un poco de disonancia cognitiva, como que política, y me da risa porque cuando yo le digo a la gente que soy política, la pregunta siguiente siempre es, ¿y qué cargo tú tienes? Sí, que es el gran tema hoy, por eso te quiero aquí. No necesariamente tú tienes que tener un cargo electoralmente, o sea, elegido popularmente, o un cargo ministerial o lo que sea para tú ser política. O sea, tú eres política en la medida... lo primero que es la política es todo, o sea, lo personal es político. Si tú te organizas en una junta de vecinos, eso es política, lo que no es política es electoral. Si tú tienes un grupo de activismo, de veeduría de la ciudad, eso es política. Ahora cuando tú te... como yo, que me involucré en Opción Democrática, en un partido político, automáticamente para mí tú eres político o política, porque tú perteneces a un organismo que lo que está buscando, a una organización, es eso, voto popular y electoral, es llegar a alguna posición de poder, organizar que otras personas lleguen a esos espacios de poder, y eso es hacer política y vivir política. Ahora, poder llamarme a mí misma política fue un proceso. Me imagino. Me pasó que fui a una reunión de las feministas dominicanas con un organismo de la OEA, y todo el mundo se estaba presentando, y yo, ah, no, Nicole, y después era como que, pero ¿por qué tú no me dices que tú eres política, si tú eres Nicole, activista política? Y yo como que, ah, porque, o sea, algún cargo electo no tengo todavía, pero no descarto que en algún futuro pudiera aspirar a uno, o sea que no. Mira, Nicole, yo creo que tú estudiaste, no, tú estudiaste relaciones internacionales. Yo estudié negocios internacionales. Con una concentración en mercade. Ajá. Pero tú también, en el área profesional, como ya vemos, te has ido por lo político ahora. En tu desarrollo como persona. Tú has estado involucrado a cosas del arte. Fuiste bailarina por muchos años, clásica. Sí, yo, yo fui. ¿Tú viste o tenías un podcast relacionado al cine? Sí, yo ayudaba a producir un podcast de cine. Me gusta mucho el cine. ¿Tú crees que la sensibilidad por las artes crea políticos diferentes? Yo creo que sí. Especialmente en un país como el nuestro, donde es un gremio que muchas veces pasa demasiadas vicisitudes, porque yo a veces percibo que como que no se le da el lugar que merece la cultura y el arte. Entonces, cuando tú te relacionas con este tipo de gente, que primero, óyeme, tú eres artista, tú ves el mundo diferente. Tú ves soluciones diferentes. Te he hecho como que tú pudieras pensar, no, lo mejor es un político veterano, pero a veces las mejores sugerencias vienen de personas que no tienen nada que ver. O sea, nada que ver. Pero son personas que piensan y la creatividad influye también en la toma de decisiones. Pero definitivamente relacionarme con la gente del mundo del arte aquí ha sido de la mejor cosa. O sea, es un crecimiento exponencial. Eso me recuerda mucho a Mario Sousa, que yo en un momento tuve la oportunidad de entrevistar a Mario. Mi compañero de partido, ¿eh? Y sí, y me entero de que Mario tenía clases de danza contemporánea y que bailó una coreografía de Marta Bauer y qué sí. Y escribió el poema. Y le decimos poemario. Me dice que mi clase favorita de la universidad fue la de danza contemporánea. Y mira quién es Mario Sousa en República Dominicana, o al menos en el Distrito Nacional. Nicole, te escuché decir que has vivido o has presenciado momentos históricos. ¿Cuáles tú crees que han sido esos momentos? Mira, yo siento que así de que es reciente, top of the mind, la plaza de la bandera para mí fue un momento histórico. No porque a veces se dice, no, la juventud despertó. Yo no creo que la juventud nunca ha estado dormida aquí. De hecho, en las épocas donde no había democracia, en las épocas de dictadura, la juventud fue súper activa. Lo que pasa es que había represión y había mucho miedo. Luego tú tienes la primera década del 2000, tú tenías activismo en contra de la privatización de las playas, ahí estaba la juventud. Tú tenías reforma constitucional injusta, ahí estaba la juventud frente al Congreso. O sea, yo creo que la juventud nunca ha estado dormida, pero siento que en la plaza de la bandera alcanzó un nivel mediático increíble y encima fue puro sentimiento, pura explosión de sentimiento, puro arte, mucho desahogo. Yo estaba tan feliz, yo como que, wow, esto es algo como que quizá yo sí pueda contar a mis hijos, como que yo estaba ahí. Y yo vi a esa gente. Para mí es un momento histórico, pero para mí un hito histórico ha sido, por ejemplo, el triunfo de Mario Sosa y de José Horacio Rodríguez. Yo nunca en mi vida pensé que a tan corta edad yo iba a votar con gusto. Y yo fui, o sea, yo fui voluntaria de esa campaña porque soy de otro distrito, yo soy de Santo Domingo Oeste. Yo fui voluntaria de la campaña de José Horacio sin saber lo que estaba pasando. O sea, el día de las elecciones, yo siendo guardiana de la democracia, que esto es delegada política en las mesas electorales, había más de 200 guardianes ese día voluntarios. O sea, te estoy hablando de 200 personas jóvenes que se tiraron una jornada de más de 13 horas de trabajo, todo por la democracia, porque es mentira que solo defendíamos nuestros votos. Defendíamos todos los votos, porque entendemos el voto como la voluntad popular que hay que respetar, cuesta lo que cuesta. Y yo decía, guau, pero qué buen momento para estar viva, haber participado en estas elecciones, ver a estos dos jóvenes, atreverse y ganar con campañas distintas, ciudadanas, transparentes. Y bueno, eso me enganchó en la política, sigo en ella y no creo que la deje, no creo. Señora, esta niña está dando indicios de que ella va a seguir, como que en las elecciones yo estoy viendo algo que viene. Tú sabes que con el trabajo que tú haces, con lo que has venido haciendo, y también te he escuchado hablar de eso, se aplica la diplomacia suave. Sí, suave y suave, sí. Exacto. ¿Tú crees que nosotros estamos yendo a esa tendencia? O primero explica bien qué es, porque de lo más seguro hay gente que no sabe de qué se trata. Y dime si tú entiendes que aquí hay políticos que se están yendo por ese camino. Tiene mucho a confundirse la soft diplomacy con la diplomacia suave, no sé si se traduce así, con el uso de redes sociales o como con aparentar ser más asequible a través de las redes sociales. Y eso puede ser un flagelo, una parte de, pero no es todo. Yo hice una investigación en verano en Corea del Sur, me gané una beca, y ese fue uno de los temas que investigué, de cómo ese país implementaba eso. Y la diplomacia suave básicamente es un fenómeno que se está dando, de que ya no, ya las concentraciones de poder y la influencia no están posicionadas sobre personas como embajadores, presidentes, alcaldes, regidores, sino que las personas comunes y corrientes, como tú, como yo, a través de las redes sociales, a través de la forma en la que nos relacionamos, a través de cómo, o sea, de la forma en la que posicionamos lo que pensamos en nuestro trabajo, podemos también influir en las personas, muchas veces hasta más que personas que tienen cargo como embajadores. ¿Tenemos políticos, sí o no? Así. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y yo lo veo mucho con José Raza, yo trabajo con José Raza Rodríguez. Sí, ahí lo tiene, ella es parte de ese equipo. Ese es mi jefe, mi adorado jefe, y mi amigo también, y compañero del partido. Pero me pasa mucho que yo observo, trabajando en el Congreso todos los días, que quizás en el Congreso somos uno, o quizás una bancada pequeña, por ejemplo, de legisladores y legisladuras progresistas. Y ahí, en contrapeso, nulo. Ahora, afuera, salimos a decir algo, a comentar algo que pasó ahí dentro, a advertir sobre algo que entendemos que no está bien, y automáticamente las reacciones son instantáneas, son increíbles. Pero, Nicole, te tengo una última pregunta. Dicen que la juventud se tiene que involucrar en la política, pero realmente los partidos políticos están abiertos a que la juventud participe, como nosotros entendemos que deberíamos. De que están abiertos, están abiertos, porque cualquiera puede ir e inscribirse. Ahora, la pregunta sería, ¿están abiertos a que las personas como yo, jóvenes, mujeres, ocupemos espacios de toma de decisión? Que es lo que yo no veo. O sea, en la opción democrática sí pasa, y por eso estoy ahí. Pero en el resto de los partidos, yo puedo decir que veo como una resistencia a que tú eres joven, vamos a ponerte aquí, casi como un adorno, pero yo no quiero que tú opines mucho, ni que no, no, o sea, es como que tú estás ahí, párate ahí. Pero esa es la verdadera pregunta, creo que a veces le ponemos mucho en la agencia a la juventud. La juventud tiene, la juventud debe, la juventud... ¿Y dónde está la parte en la que hacemos el trabajo? Porque es un trabajo activo y consciente que se tiene que hacer, de incluir a estas personas. ¿Dónde está esa parte donde se hace ese trabajo? Yo creo que ahí queda el quid del asunto. Yo te iba a preguntar directamente, Pero ya que estamos hablando de la participación joven en la política y tú me has dado ciertos, ciertos pincelazos sobre el tema, ¿tú aspirarías a una posición política? Totalmente. No la descarto y me emocionaría muchísimo. Creo que desde esos espacios de poder es donde creamos un país, no solamente que se parezca más a nosotros, sino donde todo el mundo encaje. O sea que sería para mí un honor en algún momento representar a mi sector. Yo me lo imaginé porque te vi en una entrevista decir que los peones tienen más importancia porque le abren el camino al rey y el rey tiene los pasos contados. ¿Tú serías un peón? Totalmente. Es parte de la vida, son procesos y son roles que asumimos con un fin y yo lo veo, o sea la idea de hacerlo me maravilla, me emociona. Solamente desde el último proceso electoral hasta hoy en día tú te has ya hecho la idea de que ese es tu camino. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que la única joven dominicana que yo he visto al día de hoy, como Nicole, que se quiere lanzar a un puesto político. ¿Cuántos años tú tienes? Dile a la gente. 24. 24 años. 24 años y se quiere lanzar a la política. Quedan dos años más, tú tendrías ya 26. Bueno, te queda camino por delante. Nicole, con tu iniciativa, a mí me da más seguridad de que la juventud va hacia ese camino y que realmente nos estamos abriendo a nuevas figuras de poder, nuevos modelos de poder y estereotipos de las figuras de poder. Así que felicidades, ATV Más está abierto a escuchar tus propuestas. Muchas gracias. Quería que las tengas. Las voy a tener. Muchas gracias por el espacio. La verdad es que no siempre se tiene esta química y esta seguridad y este espacio tan bonito, así que gracias. Ah, bueno, qué bueno que te gustó el aura, el espacio. Definitivamente. Bien, gracias a ustedes que nos han acompañado. Yo espero que les agradara tanto como a mí la visita de Nicole al set de ATV Más. Recuerden que este contenido lo pueden encontrar en redes sociales, en arroba Acento Diario. En YouTube nos encuentra en el canal de Acento TV y también pueden entrar directamente a nuestra página web acentotv.de o las informaciones en sí, en general, las puede ampliar en acento.com.de o. Yo soy Nicole Espejo y aquí me van a encontrar todos los días a la misma hora.